Muy buenas, consoleros, consoleras, peceros y peceras Aquí estamos con Mario Kart al fin, jugando anda petardazos Con los colegas Angie, Clamu, Capitán Pinga y todo Invitado especial, y también está Jose que no dice nada Él es Roborni Roborni, Pinga, y Jose que no dice nada, Jose ahora Está por ir callado Yo abuso Ya está, aquí estamos liándola Es que Mario Kart, las carreras son más ilegales que la de Inicial D Es que las carreras al parroquito Madre mía Yo creo que es muy desbloqueable con las figuras a mí, o sea, corte a Kano Ortega Kano Confirme en Mercedes que llega en verano al final El DLC Yo voy a hacer el mío de Ortega Kano y van en Mercedes Madre mía el Mercedes Oye, eso ya se puede desplazar o algo En verano, en verano, sale Confirma ya en Europa Ah, en verano Y ya está comiendo el plátano delante ¿Qué es verano para los niños? No se puede desplazar Mira, es que es para los de Nintendo verano Porque también se supone que el Macro será para verano y el de Nocturne, bro O sea No tengo 8 No tengo 8 No tengo 8 Más chulo con 8 Ya tengo el Clown muy delante, ostia No sé la Clown delante, eh ¿A mí? ¿A quién? A ti Clown, bueno, estáis los dos la mismo delante a mí, eh No sé qué coño ha pasado, ¿verdad? ¡Pues no, esto ha pasado! No, pero esto qué mierda es ¡Por Dios! Uy, hoy vio irá chocando Zaito Banji Tu estima primera, ¿qué coño pasaba aquí? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Ya estamos 3 pegas y todo ¡Hostia! Ya me he comido el caparazón y todo ¡Oh! Y yo me acabo de caer ¡Oh! ¡Hostia! ¡Yo también! ¡Uy! Ya me he caído también al final ¡Oh! Esta parte es complicado Me caigo casi sin raíz L Entonces vas un segundo ¡Ai! ¡Suscríbete! ¡En agua, niña! ¡Ai! ¡Ah! ¡No! ¿Esto qué es? ¡Clamuzo! Ya, espera se me he pegado un petardazo... ...ahí que por lo menos no quedó el último Madre mía, que pasa que se le cae todo para la brava, vamos, para la brava. Y tres petardazos que es la musa que da otra vez el tirón. Tres petardazos. Un foreballon que ha aparecido. Mira, ya me ha puesto nervioso. Ya está, mira, mira, los primeros y todos. Uy, esto está reñido, mira, ya me ha andado. Está andado bien. Me ha andado por detrás. Por hablar, por gilipollas. Me cago a la hostia. Yo no me pegue mal, ahora me pegue con el boomerang y todo. Yo, mira el caparazón, yo. Hostia, me voy a caer. Mala. Mira. No, no, no. Ya me caí en el mismo sitio. Pero por que eres tonto. Ah, ya estamos. Vea, Dios, no te caigas. Madre mía. Qué locas que son las carreras de Mario Kart. Madre mía. Por lo menos cuando... Hostia, me he caído. Qué fuerte aún. Por lo menos entre estos es más divertido, de luego. Esto ya después... Llegará a un punto que online más. Llegará un poquito que acabo de comer esto. Tengo el fuego de la lomba, parece que hay un catardo en el culo, ni quien lo coma. ¿El primero? El Mario este, ¿no? Sí, el Mario este. El King más. El King menos. distributions. No. Ll inaccurate de Dios fifty. T Cornœ崩. No. Piñera es dada amigos. De que sindia. Las extraordinarias lo hacen. En los directos. En los delos. Es superilar. No. La Zelda. Vas a todo paraekantias. Másera manoIK de los animales. Agascada. detrás ahora ha sido una muerte espectacular hostia que Dani viene en forma de bala madre mía va a empotrar ahí ya está yo dale al primero no no me da a mi que ya lo voy último y todo mira es todo triste mi vida no, yo tengo una bala coge macho el querido está de forma mala eh no 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 Hostia que me he comido y me he caido con el plátano tío, mira que iba el bien y todo, que fuerte Fuerte, 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 fuerte Fuerte Ahora se chupa de una muestra Ahí queda ¿Qué pasa? ¿Cómo hubiera llegado ahora al lobero, tío? Si vas a ir todo Ah, por aquí estás paredes, te quedas con una mierda de la venta. Oye, yo cojo esto, ¿por qué no has cogido esto? Mira, mira, ya me están dando por esto y me van a dejar caer. Uy, no me ha dado la bala de milagro, vamos. Uy, la he visto pasar, Illo. Ha pasado por el lado, pero ha pegado, pegado, eh. Chia, que vas ha hecho, por Dios. De verdad. Ya tengo miedo. Ay, madre mía, que extensión hay aquí. Ya tengo miedo. Ya, por lo menos llegó al quinto, por lo menos, mira. El quinto ha llegado El quinto ha llegado El primero, a ver quién es Es muy complicado Y más para ese personal ¿Pero qué ha estado malo? Sí, personalizado, papá Ya viste, ha quedado primero, eh Hasta la próxima, chavales Hasta la próxima, adiós, eh Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión Te contestaré A la de una, a la de dos Y a la de tres